Luego de realizar el contenido de ambas iniciativas y comprobar que las mismas recogen planteamientos similares y tomando en cuenta las normas de técnica legislativa, así como la recomendación del equipo técnico y de los asesores, esta comisión ha resuelto lo siguiente. Rendir informe favorable impulsionando los expedientes números 0014 y 00058, objeto de este informe en una redacción alterna que recoge el contenido de ambas piezas legislativas, para lo cual se tomará como base la iniciativa número 0014. Esta comisión solicita al pleno senatorial la inclusión de este informe en el orden del día de la presente sesión con fines de conocimiento y aprobación. Por la comisión...